Por mi manera de actuar, de beber cabrón, yo era proveedor cabrón, bueno sigo siendo proveedor y nada más, yo llegaba y toma que quieres, que te hace falta, pero nunca me di cuenta cabrón, que le hacía falta uno cabrón, a los hijos igual cabrón, y tuve que, pues me tuvieron que mandar bien a la verga compás, yo dentro de doble A cabrón, he perdido todo cabrón, lo único que no he perdido son las ganas de vivir y seguir echándole adelante compás, yo llego de un cuarto, de hacer un inventario cabrón, y ya ves como llega uno güey de incas y su puta madre y me dicen, sáquese a la verga güey, 32 años me duró esa señora cabrón, si güey, tratando a un culero como yo, está de la verga, tuve que llegar aquí con ustedes sin nada cabrón, tuve que hacer la labor güey, hasta el día de hoy cabrón, este, la estoy haciendo con la señora cabrón, la acaban de operar y estoy ahí con ella cabrón, pero yo sé que esa relación ya se perdió güey, me queda bien claro cabrón, que una mujer herida güey, perdona pero no olvida cabrón, la neta, y fue, y fue por mis actitudes cabrón, porque yo le paseaba a las viejas güey, yo sentía que yo era Juan Camanei cabrón, y la neta es que no cabrón, ahorita que yo vivo solo cabrón, este, mis hijos también me mandan bien a la verga, me la tengo que aguantar güey, yo ya no tengo que andar diciendo pinche vieja culera, y que su pinche madre güey, tengo que ver lo que le hice cabrón, soy un culero, gente y poca madre, un verdadero hijo de puta, con ese ser humano cabrón, ahora, 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 ¿te hablas? No compás, es que tengo que hablar de mí cabrón, yo no puedo decir que estoy solo, no más porque se fue a la verga, eres independiente, no compás, a mí no, este, yo por no quererme evitar esos de 10 a 15 años de sufrimiento cabrón, yo tuve que pasar y volar la verga con ese ser humano cabrón, la neta, ahorita estoy haciendo el servicio con ella cabrón, y la neta ya me tiene hasta la madre cabrón, para qué les voy a decir, no, es que no güey, la neta, aquí me han dicho, habla tu neta güey, me caga la verga atenderla güey, yo hace 17 años que no estoy con ella güey, al día de hoy me pesa cabrón, veo a sus hijos güey, que están al lado de ella cabrón, y no le avientan huevos, yo dentro de la doble A cabrón, perdí a mi, acabo de perder a mi madre güey, perdí un nieto, un hijo, un hermano cabrón, y no he bebido cabrón, y no es gracias a mis simonerías, es por la gracia de Dios güey, que metió sus lindas manos güey, a la mierda para sacarme cabrón, y tener que hacer la labor ahorita con este ser humano, me caga la verga con paz, pero lo tengo que hacer güey, porque al final, final güey, siempre estuvo conmigo güey, en las buenas y en las malas, ni modo que ahorita la mande bien a la verga güey, yo si tengo en donde sacar, inventarle bien su pinche madre con paz, a ella, mis chavos, si me vale verga, llego y me pongo la máscara, que te hace falta, que te hago, en la mañana me paro agrado de comer, y su puta madre, pero si me caga la verga güey, dejo de trabajar cabrón, y sin embargo güey, pues tengo que hacerlo güey, tengo que ponerme en las pilas con ese ser humano, porque al final, final güey, pues es la mamá de mis hijos, güey, la neta güey, pues yo ya no estoy así como que para pagar este, lo que hice cabrón, porque yo desde que entré con ustedes, pagué todo cabrón, igual lo culero, gente poca madre güey, lo ratero, lo pinche habilidoso, lo mentiroso, lo habilidoso, un verdadero hijo de su puta madre, trato de ponerme en disposición del jefe, compas, hacer mi, mi, poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, tampoco me agrada güey, ahorita sin dinero cabrón, tuve que vender mi carro güey, tengo que hacer un chingo de cosas cabrón, pero trabajo por la derecha güey, y me cuesta un chingo de trabajo compas, porque a mí me, me gusta lo más fácil güey, andar robando cabrón, yo no soy de pistola ni nada güey, yo con el puro pinche hocico les rompo su puta madre a la gente, compas, soy bien pinche habilidoso güey, te leo la mano, ando con los pinches pajaritos güey, no mames, neta compas, vete y subete un pinche árbol güey, pintas un pinche canario güey, a huevo compas, así soy yo de culero, y ahorita sin dinero güey, me siento con las pinches manos atadas güey, y decir hijo de su puta madre, qué me cuesta romperle su pinche madre güey, mi trabajo es en la villa compas, yo vendo fe cabrón, a todos los pinches peregrinos güey, te llevas un cambio, el día de hoy no lo hago güey, me voy por la derecha y me cuesta un chingo de trabajo compas, neta, yo digo no mames, con un pinche tirón que me jade a dos, tres pinches paisanos, le rompo a su madre y me llevo una luz, pero también me pongo a pensar güey, pagar setenta veces siete chingues a su madre, yo ya no estoy dispuesto a eso compas, yo ya estoy viejo para andar con mamadas, me cuesta un chingo de trabajo güey, pero lo tengo que venir a decir güey, yo dentro de la doble A, yo no veo, yo no he visto las mieles, ¿por qué güey? porque todavía no acabo de pagar la clase de culero y lojete, con los puros pinches pensamientos güey, ya estoy valiendo verga güey, pero mi pedo compas, aquí estoy, no he bebido güey, y ya les digo no es por mi pinche chingonería, es por la gracia de Dios cabrón, todo lo que me ha pasado güey, pero pues es parte de mi pasado güey, dicen que uno viene bien vereado desde la niñez güey, yo tuve que llegar con ustedes güey, convencido güey, de que yo ya había valido verga güey, yo ya había valido verga con mis carros de hot dogs güey, todo el primer cuadro güey, lo que es la Guerreo, la Cortemo, todo ese pedo güey, mi negocio de mi publicadora de agua güey, y todo por mi pinche mala cabeza compas, nunca he estado en un reclusorio güey, ¿por qué güey? porque siempre he sido trabajador, pero siempre viviendo de la gente cabrón, porque no me gusta pasar, me gusta pasarme de verga güey, y me llevó a romperme mi madre compas, dinero, sexo, en manos de Arturo y la mitad pura compas, se siente de la verga güey, cuando ya no tienes dinero cabrón, cuando estás valiendo verga güey, por no saber este, cuidar este, tu pinche dinero compas, a mí sí me valía verga, yo sí chupaba diario güey, a mí me valía verga, alcohol de los 90, todo lo que fuera alcohol güey, me valía verga, losiones y a la verga, todo lo que apendejada compas, y todavía quiero que llegue y esté ahí la mamá de mis hijos, diciéndome cámara, ya llevo mi pendejo, no compas, o sea, el día de hoy güey, me queda claro güey, que yo no voy a cambiar un día de ayer por un día de hoy compas, el día del estar sano, este, sobrio, más que nada, el estar aquí con ustedes, y empezar a, a ponerme a disposición compas, les digo yo a mí sí me cae en la verga, ya es que, ya me fastidie güey, el atender esa gracias a mi hermano, pero digo ni pedo güey, por más que quiero este, trabajar con un chavo güey, y también cuando ando en la actividad, pues es difícil güey, pero también lo tengo que dejar güey, porque si no también me voy a enfermar hasta por el hijo güey, al final final cada quien se va a estampar en la verga y a la verga, el día que me necesite ahí voy a estar güey, tampoco me la puedo hacer la pedo, yo ya no puedo, este, ya no puedo hacer la de Dios compas, yo soy de esos güeyes que quiero que todo se haga luego, luego, digo, deja de beber hijo de tu puta madre, y deja esto, chingas a tu madre, y su pinche madre, me tuve que apadilar, quita tus pinches asquerosas manos de tu hijo, hijo de tu puta madre, ya echaste a perder tu vida güey, deja que él también echa a perder la suya, se siente bien de la verga güey, cuando te empiezan a manipular, me voy a salir en la moto, me va de verga, bien pedo, y yo no, chinga a tu madre, al final final compas, ni se va, porque somos manipuladores, somos chantajistas, yo antes de que se muriera mi madre, también le hacía a mis desmadres, de 10 culeros, soy el más chico güey, y me está cargando la verga, ahorita que no la tengo güey, a huevo que deseo que me hable cabrón, todos los putos días me hablaba, ya te tomaste tus medicinas, ya comiste, ya esto soy diabético compas, el día de hoy güey, no hay quien te diga que pedo compas, y se siente bien de la verga güey, por no valorar cabrón, me puse en vas con mi madre güey, cuando yo entré con ustedes, una señora neurótica güey, que no te enseñó a más que a culo trabajar cabrón, y la verdad compas, me costaba un chingo de trabajo empezar a agarrar y darme un pinche beso güey, enseñar yo a mi madre a besar, porque aquí me enseñaron, porque yo era de las personas que me vale ver, hija de su puta madre, y empecé con ustedes, me costaba un chingo de trabajo compas, el día de hoy, bueno el día que se fue güey, no tengo sentimientos de culpa güey, porque trabajé con ella güey, trabajé con mis hermanos compas, que también me caen en la verga güey, pero digo ni pedo güey, si atiendo a toda la bola de culeros, que no me dejan más que pura verga güey, que no atienda mi familia güey, ahorita la mamá de mis hijos güey, trabajando con mis hijos por lo consiguiente compas. Pero yo tengo que estar aquí con ustedes mañana también, porque aquí nacen un día más sin beber compas, la neta, y a huevo echándoles ganas de pasar a trabajar, y llamo a meterle tantos pedos compas, gracias, 24 horas. Aplausos ¿Quién sigue compañeros? Los Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal!